hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora les traigo el vídeo review de dos pequeños automóviles de rally que son de la marca mayorette así es de la marca mayorette son estos dos pequeños que ustedes están viendo ahora en pantalla se trata esta vez de el peyo 307 wrc y el for focus wrc versión mayorette y bueno dejo a un lado de la cámara y vamos a empezar revisando uno por uno bueno partamos por este por el peyote 307 wrc bueno aquí pueden verlo como pueden ver es muy idéntico al verdadero al original como pueden ver de color rojo ese rojo con blanco como pueden ver es muy lindo muy bello me encanta de hecho es precisamente precisamente el que manejaba este peyo 307 del wrc era el finlandés marcus gronhall ahí pueden ver ahí dice claramente que el piloto era marcus gronhall y no alcanzó a leer exactamente quién es quién era el navegante pero gronhall era el que pilotaba esta máquina como pueden ver entre sus detalles dice ahí dice total que es la marca de lubricante francesa que con el que está lubricado este automóvil ahí dice clarion que es una marca japonesa de electrónica podemos ver que dice que este tiene un número 5 y es del rally de monte carlos del año 2004 y dice la página web de la marca peyo www.peyo.com ahí pueden ver una bandera finlandesa ahí dice es parco que es una marca de una marca de implementos deportivos para automóviles podemos ver que tiene grabado un limpia para brisa sus espejos retrovisores ahí tiene un logo del rally de monte carlos ahí dice de ahí también tiene otro logo de total el tradicional logo del león de peyo ahí podemos ver que tiene una una placa matrícula una placa patrón una perdón una placa patente una placa matrícula perdón se me enredó la lengua pero bueno podemos ver que dice total michelin los neumáticos que usa ahí pueden ver también otro logo total y otro logo michelin sus luces su radiador también podemos ver que dice ahí dice una del depósito combustible y un y un volteo podemos ver estos mismos detalles del otro lado en este lado izquierdo pero detalles que casi se me olvida olvidar casi se me olvida mencionar quiero decir que dice y maestro es parco esa 關asta mañeta y mareely josh expertise podemos ver ahí un número 5 donde dice rally in monte carlos 2004 la cámara a bordo el toma de aire su spoiler ahí dice también total michelin su tubo de escape sus luces podemos ver que los rines son de color blanco además tiene amortiguadores tiene amortiguación muy muy bello este este automóvil me encanta demasiado además puede sus cuatro ruedas giran perfectamente muy muy bello y bueno dejamos este un lado y ahora vamos con el ford focus wrc bueno si alguno me dijera de qué año sería este bueno no estoy seguro de qué año es este pero pero si en los comentarios por favor traten de mencionar me lo de qué año es este y se lo agradezco bueno aquí pueden verlo como pueden ver de color blanco con negro y azul y gris y amarillo como pueden ver entre sus detalles y dice ahí dice claramente ahí dice claramente for focus 18 ahí dice bp que es una marca de combustible británica una marca de combustible y lubricante británica pueden ver ahí en una parte del logo de bp ahí dice ford costur rs ford ahí se puede ver un logo de bp hay otro logo más tbp dividido en la mitad ahí tiene un número 8 ahí tiene otro logo de ford también podemos ver que dice ahí dice michelin la marca de neumáticos hay otro logo de michelin costur rs ford ahí se puede ver un logo de bp sin pintura y bueno también tiene este amor amortiguación pero no es tan larga la amortiguación sólo sólo hace que funcione en él en las ruedas traseras las ruedas posteriores bueno ahí dice otro logo número 8 hay un no logro decir de que no logro cachar de qué no logro cachar como dicen aquí en chile de de que rally es de que fecha rally es y bueno y también podemos ver las luces el toma de aire en el capó ahí podemos ver que también dice michelin tiene su radiador ahí vemos otro logo de rally si no me equivoco si confirmado ese logo de ese logo de un rally que podemos ver ahí que ustedes pueden apreciar que ese ese pequeño ahí está ahí y está ahí en el del rally de méxico es del rally de méxico este automóvil pero me gustaría decirles de qué de qué año es exactamente este auto para qué para así agradecerle de qué para así saber de qué año de qué año es si en los comentarios pónganme los y para y se lo agradezco ahí podemos ver también una una cámara un board ahí dice for team rs puntocom también tiene su spoiler sus luces traseras además rueda perfectamente sin ningún problema muy muy lindo podemos también también ver sus espejos retrovisores y tiene grabado también su limpia para brisas muy muy bonito muy bonito estos dos autos de rally son 100% recomendables si alguien desea comprarlos se lo recomiendo con se lo recomiendo 100% así que 100% recomendables estos dos autos de rally para los fanáticos 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 de esa categoría de automovilismo de la fia así que les recomiendo estos dos autos se los recomiendo 100% y comprenlos en cualquier tienda donde ustedes lo puedan ver si lo ven a un buen precio comprenlo y comprenlo en cualquier tienda donde ustedes los 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 puedan ver y donde y por si ustedes tienen dinero y bueno a mí me costaron mil 990 cada uno me costó uno de estos dos autos que yo compré y bueno ya todos saben que ya se lo recomiende así que espero que les sea útil esa información y bueno con esto me cierro este vídeo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo soy tf coyote f1 que estén todos bien chao camis fuera chao